Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a aprender a preparar esta deliciosa ensaladita de nopales. La puedes acompañar con una pechuita asada o con un pedacito de pollo asado o rostizado. Recuerda que los nopalitos son muy deliciosos y te ayudan a bajar el nivel de azúcar en la sangre. También tiene muchas propiedades y mucha fibra que te ayudan en tu intestino. Espero lo prepares con mucho amor para tus familiares y lo compartas. No olvides darle dedito arriba y compartir con tus amistades ya que así nos ayudas a seguir haciendo videos para ti. Empezamos. Para empezar a preparar nuestros nopalitos vamos a poner en una ollita a cocer dos litros de agua. Vamos a agregar una cucharadita de sal de grano y vamos a lavar perfectamente bien lo que son dos cascaritas de tomate. Lo vamos a poner y vamos a agregar un pedacito de cebolla también. Y esto vamos a dejar que hierva. Mientras tanto vamos a limpiar nuestros nopalitos. Aquí ya tenemos nuestros nopalitos. Ten mucho cuidado ya que muchas veces les dejan estas espinitas o los ajuates que trae. Por eso es muy importante limpiarlos bien. Puedes lavarlos también. Pero yo prefiero limpiarlos aquí con un cerdo y toalla para quitarle lo que vaya quedando y que no le quitan bien cuando no los venden o los que lo limpian. Lo vamos limpiando así uno por uno. Liciamos aquí nuestra tablita y ya sea que los cortes en cuadritos o también los puedes ir cortando así en diagonal para que vayan quedando las tiritas largas. Depende el guiso para lo que lo vayas a ocupar. Estos nopalitos los puedes hacer también con pollo así al guajillo y salen deliciosos. Los puedes dejar así o como los quiero para ensalada yo los voy a ir cortando así en cuadritos. Y así vas cortando todos tus nopalitos. Una vez que ya esté hirviendo nuestra agüita vamos agregando nuestros nopalitos ya cortados. Y dejamos que se cozan de 30 a 40 minutos para poder retirarlos del fuego. Una vez que ya están cocidos nuestros nopalitos vamos a llevarlos a un colador y los vamos a enjuagar bajo el chorro de agua. Mientras se están escurriendo vamos a poner en nuestro sarténcito un chorrito de aceite de olivo. Recuerda manejar el aceite de olivo a temperaturas muy bajas ya que puede quemarse de más y amargar tus alimentos. Una vez hayamos puesto el aceite de olivo vamos a agregar cebollita fileteada. Esto nada más esperamos a que se sofría y se ablande. Agregamos nuestros nopalitos ya escurritos. Vamos a agregar también sal al gusto y vamos a agregar también lo que es orégano seco aproximadamente media cucharadita o al gusto. Si quieres ponerle más también le puedes poner más. Vamos a esperar a que esto cocine aproximadamente durante 3 minutos y que se mezclen bien los sabores. Una vez ya han pasado 3 minutitos apagamos el fuego y ya tienes tu deliciosa ensaladita de nopales. Esto lo puedes acompañar con una pieza de pollo rostizado o también pechuita asada. Una excelente comida y muy completa. Espero esta receta te guste. La hagas con mucho amor para compartirla con tus familiares. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.